Policía ignorante detiene a un hombre por jugar a un videojuego. El 4 de junio de 2021, un hombre llamado Bill estaba sentado en su coche aparcado en una zona residencial del este de Tennessee. Concretamente, estaba jugando a un videojuego basado en GPS cuando se le acercó el cabo Gallo, de la oficina del sheriff del condado de Blount, que le preguntó qué estaba haciendo. Al percatarse de que Gallo no llevaba la cámara corporal en el uniforme, el señor Bill le pidió que grabara su interacción. Sin embargo, el cabo informó a Bill de que se había dejado la cámara en la oficina. Así pues, para evitar cualquier problema o acusación errónea, Bill empezó a grabar toda la conversación en su teléfono. Respondiendo a la pregunta de Gallo, Bill dijo que estaba jugando a un juego basado en GPS, al que solo se puede jugar mientras se está aparcado y no conduciendo. Sin embargo, el cabo Gallo se lo puso difícil y pidió a Bill que presentara su DNI. Bill, conociendo muy bien sus derechos constitucionales, Bill preguntó a Gallo si tenía una sospecha razonable para pedirle el DNI. Lamentablemente, no hubo una respuesta lógica por parte del cabo. La sospecha más razonable que se le ocurrió era la posibilidad de que Bill fuera un ladrón acechando ese área. Bill dijo que le había explicado lo que hacía y que no había motivo para que Gallo dudara de él. Sin embargo, el cabo demostró una y otra vez cómo él y sus compañeros despreciaban a los ciudadanos de a pie. Le he explicado lo que estoy haciendo. Quiero saber con quién estoy tratando. Empezó Bill. Podría ser un asesino con hacha, respondió el cabo. Mientras el cabo seguía dando vueltas, Bill le preguntó si le estaba deteniendo. Gallo respondió que no, pero sin embargo, no permitió que Bill actuara libremente en la propiedad pública. ¿Estoy detenido? Preguntó el ciudadano. No, no estás detenido. Puedes irte si quieres. No obstante, incluso después de decir que Bill no estaba detenido, el cabo Gallo no le dejó en paz y le pidió que abandonara el lugar. Es una calle pública, señaló Bill. Ya, pero usted es sospechoso en esta zona, contestó el cabo. Esto es totalmente contrario a la ley. Como saben, los agentes de policía no pueden constitucionalmente exigir a los individuos que abandonen un lugar público a menos que el individuo esté cometiendo un delito con la intención de causar molestias públicas. Y, en este caso, estaba claro que el señor Bill no estaba causando ninguna molestia. En otras palabras, no había base legal para que el cabo Gallo pidiera a Bill que abandonara el lugar. Sin embargo, su ego se hizo oír después de que Bill no mostrara su identificación. Y todos sabemos lo grande que puede ser el problema del ego de algunos policías. Ahora sé que si algo raro sucede esta noche o al día siguiente o así, ¿quién es la gente extraña que estuvo en la zona? Serías tú, agregó el cabo, dando una explicación a su terquedad, aunque parecía más una amenaza. El cabo Gallo dijo que necesitaba el DNI de Bill para identificarle si ocurría luego algo ilegal en la zona. ¿Me está haciendo una citación civil? Preguntó el ciudadano. No, en este momento no, añadió Gallo. De acuerdo con la ley, los oficiales de policía están autorizados a detener a un individuo si tienen sospechas razonables de que éste está involucrado en una actividad criminal o está a punto de cometer cualquier delito. Ahora bien, en el caso del señor Bill, no había ninguna razón para que el cabo Gallo pensara o creyera que estaba a punto de cometer un delito, lo que hace totalmente irrazonable que el cabo preguntara por la identidad de Bill. Sin embargo, ésta no fue la única vez que Gallo perdió la noción de sus conocimientos constitucionales. Cualquier persona mayor de 18 años tiene que tener en su poder un documento que acredite quién es en todo momento, aseveró Gallo. Pero no tengo por qué dárselo, replicó Bill. Cuando se le pide y se le solicita por un oficial, sí, vociferó el cabo. Esto es la Alemania nazi, exclamó el ciudadano. Tanto las afirmaciones del cabo Gallo de que toda persona mayor de 18 años está obligada por ley a llevar su DNI en todo momento, como las de que todo ciudadano está obligado a presentar su DNI cuando se lo pida un agente de la ley, carecen de fundamento. Siga adelante, por favor, señaló el cabo. Si soy libre de irme, soy libre de quedarme. ¿Me lo pide o me lo ordena? Si me lo está ordenando, me iré. Si me lo está pidiendo, me quedaré. Afortunadamente, el señor Bill conocía muy bien la ley y sus derechos. Pero incluso así, tuvo que rendirse ante las afirmaciones infundadas y erróneas del cabo sobre la Constitución. Solo podemos preguntarnos qué tipo de comportamiento mostraría el cabo Gallo hacia una persona que no estuviera bien informada sobre sus derechos. A pesar de que el cabo mintió mientras llevaba el uniforme, sus falsas afirmaciones sobre la ley no supusieron una gran amenaza para el futuro de Bill. Sin embargo, esto no es comparable a nuestro siguiente caso. En él, nos sumergimos en la historia de un policía de carretera que intentó destruir la vida de un hombre inocente mintiendo. Policías de Florida agreden a un ciudadano inocente. El 8 de febrero de 2021, un residente de Lake Wales, Chris Cordero, conducía hacia Publix Pharmacy para recoger medicinas para su hijo pequeño. Justo en ese momento, se dio cuenta de que un coche de policía le seguía desde hacía tiempo. Al darse cuenta, Cordero paró y salió de su coche. El coche de policía que le había estado siguiendo también se detuvo a poca distancia. Cordero se acercó a la gente para preguntarle por qué le seguían. Sin embargo, el oficial Cole Black, que conducía el coche, exigió a Cordero que diera marcha atrás y se quedara al lado de su coche. Concretamente, porque quería registrarle para averiguar si Cordero tenía algún arma. Sin embargo, Cordero no sabía que acatar las instrucciones de la gente se convertiría en su mayor error. Después de un rato, el oficial Black se acercó a Cordero y, sin ninguna explicación, le dio un puñetazo en la cara. Me dio un puñetazo por la espalda. Justo aquí, me partió un trozo de diente y caí al suelo, exclamó el ciudadano. Mientras Cordero se esforzaba por comprender lo que estaba ocurriendo, llegó al lugar otro agente, Travis Worley, que como cualquier otro policía, no cuestionó las acciones de su colega y se convirtió en parte de una agresión continua. Los dos se abalanzaron sobre mí y me dieron una brutal paliza, dijo Cordero. Tras golpear al ciudadano, los policías lo detuvieron y lo trasladaron a comisaría. En el informe, el agente Black dijo que propinó un codazo en el lado izquierdo de la cabeza de Cordero porque pensó que éste estaba tratando de alcanzar un arma. Ahora bien, lo que puede resultar chocante para algunos de ustedes es que los policías de Lake Wales no estaban obligados a llevar cámaras en el cuerpo en ese momento. Así pues, las autoridades tomaron la palabra de Black como un hecho y acusaron a Cordero de resistencia a la autoridad, agresión a un agente de la autoridad y amenaza de muerte a un agente de la ley. Tras quedar en libertad bajo fianza, Cordero fue de puerta en puerta por un barrio cercano al lugar donde los policías le agredieron, con la esperanza de encontrar de algún modo la grabación de vigilancia del incidente. Después de buscar durante mucho tiempo, Cordero consiguió por fin hacerse con las pruebas. Sin perder tiempo, entregó la grabación a su abogada, Sarah Jones, que envió el vídeo a la oficina del fiscal del estado. Cuando el fiscal vio la mala conducta del agente, se retiraron de inmediato todos los cargos contra Cordero. Al darse cuenta de que sus acciones estaban siendo expuestas, el oficial Black trató cómo no de justificarlas. Creo que mi percepción se alteró debido a la gran tensión del incidente, escribió en su informe. Sin embargo, ya era demasiado tarde. En un intento de salvarse de la deshonra, el agente Black dimitió el 10 de febrero de 2021. Además, resultó que Cordero no fue la única víctima de la brutalidad policial en Lake Wales. Muchos otros ciudadanos también habían sido maltratados por la policía, pero tenían demasiado miedo para denunciarlo. Tenemos miedo de denunciar a estos agentes. Estos agentes, que tienen problemas de poder y control, atacan a personas que saben que no serán creídas, pensaba la comunidad. Tras la presentación de la denuncia por Cordero, se inició una investigación interna sobre el asunto, que sorprendentemente concluyó que no había indicios de delito por parte de los dos agentes. Los resultados de la investigación no solo explicaron por qué Cordero fue tratado como lo fue, sino también la conducta anterior de los agentes Black y Worley. De hecho, ambos agentes habían sido acusados anteriormente de mala conducta y habían sido investigados. Antes del incidente con Cordero, Black había sido investigado dos veces sin que se tomara ninguna medida contra él, porque los investigadores no encontraron ninguna mala conducta por parte de Black. En cuanto al agente Worley, igual que Black, también había sido objeto de dos investigaciones internas, incluida una investigación por utilizar insultos racistas. Lo que lo hace más impactante es que Worley fue declarado oficial del año de 2019 y había sido el presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Lake Wales. Tras el incidente con Cordero, las autoridades de la ciudad hicieron de las cámaras corporales su primera prioridad y aprobaron un programa de cámaras corporales que convirtió a Lake Wales en la primera ciudad del condado de Polk en adoptar cámaras corporales. La comisionada de la ciudad, Terry Howell, dijo que anteponía la vida al dinero y que estaba dispuesta a iniciar un programa de cámaras corporales que, según ella, costaba unos $75,000. Todos los policías no intentan intimidar a la gente. Ese no es el caso. Pero cuando tienes una o dos manzanas podridas, entonces contagian esa parte de manzana podrida a otros agentes. Entonces ese grupo empieza a crecer, afirmó Howell. ¿Pero acaso no has visto este incidente? Yo no me la perdería, ¿eh?